...arroba Junior Matriye en cualquiera de las plataformas. Bueno, profundo el batazo para el Bosque Derecho hacia atrás del jardinero. La bola en órbita sobre la verja. Cuadrangular bestial por todo el Bosque Derecho para Eric Mejía. Bueno, clase de palo, el primero de la temporada, su cuarto en una carrera que ha sido... siquiera diríamos que solo una temporada prácticamente completa. Con Lissé en el 2019 donde batió 2.73. Aquí ha comenzado muy bien este año con mucha tranquilidad jugando con las estrellas. Él sabe que va a ser titular. Así que las estrellas recuperan tres vueltas de ventaja cuando estamos en la parte alta del octavo episodio.